Y tenía un lunar en la vejilla Y creí que si me haces tan mal, que maravilla Y lleno luego de loco embeleso Sobre el lunar está de pronto un beso Y tenía un lunar, mismo en el hombro Que casi me hace quedar, mudo de asombro Y lleno luego de loco embeleso Sobre el lunar está de pronto un beso Y tenía un lunar en la vejilla Que casi me haces tan mal, que maravilla No hay en el mundo, nada que puede igualar A la hermosura de aquel lunar Y tenía un lunar en la vejilla Y tenía un lunar en la vejilla Que casi me haces tan mal, que maravilla No hay en el mundo, nada que puede igualar A la hermosura de aquel lunar Y tenía un lunar en la vejilla Y tenía un lunar en la vejilla Que casi me haces tan mal, que maravilla Y tenía un lunar en la vejilla ¡Suscríbete al canal!